Un video maldito. Numerosas publicaciones indican que las personas que lo han visto han muerto de forma misteriosa. Tal vez puedas usar tu cerebro para resolver esta maldición. ¡La vi! ¡El video maldito! Voy a morir, ¿verdad? No existe ninguna maldición. La ciencia debería ser capaz de resolver esto. ¿Cómo intentaba ser la voluntad? ¿Qué hacemos? ¿Quién diablos publicó eso? Si el número de vistas se dispara a 100 millones o más, la raza humana será aniquilada. Me pregunto si hay cosas que no pueden ser resueltas por la ciencia. ¡Ayúdame, hermana! Nuestra maldición tampoco se había roto. ¿Cuánto tiempo queda? A este ritmo la infección se extenderá. ¿Qué está sucediendo?